¿Y qué opinas, Lucas, de Marcelo Coraza como un personaje mediático? Porque recordemos que este hombre ganó el primer gran hermano, trabaja, bueno, hasta hace algunas horas, era productor estrella de Telefe. ¿Qué pensás que va a pasar con él? Y mira, yo te puedo decir desde mi experiencia lo que ha pasado cuando denuncié. Se me ha denigrado en todas las formas que se puede denigrar a una persona, incluso hasta mi persona como niño, ¿no? Ese niño mintió, ese niño está mal de la cabeza, ese niño es malo. Así se han dirigido hacia mí para defenderse cuando he pasado por los juicios de mi caso y demás. Va a ser muy difícil para la persona que lo denunció, pero no imposible, lo importante siempre es hablar, lo importante, yo por ejemplo no logré nada en la justicia, pero logré que por lo menos la vecina en la esquina, el quiosquero, el de la carnicería, el que esté cerca de esa persona sepa que vive ahí, que por dónde va a comprar, por dónde camina, que se conozcan sus caras. Yo siento que esa es la única justicia que obtuve y no fue por medio de la justicia, fue por medio de ustedes. De los medios de comunicación. A través de los medios yo obtuve mi justicia, porque hoy en día la gente sabe cómo son sus caras, cuáles son sus nombres, dónde viven, qué hacen. Entonces para mí es fundamental eso, no creo que avance, no creo que avance. Lamentablemente estos casos avanzan cuando la persona es muy conocida y cuando la otra es famosa. Nosotros quedamos atrás para la justicia. Somos un momento, yo estoy seguro que esta entrevista va a ser un momento, pero después la justicia así te hace. Qué tremendo lo que estás diciendo, Lucas. Es tremendo lo que estás diciendo. Es que es real y yo estoy curtido de este tema, yo estoy cansado de ese tema. Porque a mí me dijeron, si vos das la cara y tu voz a tu caso, vas a lograr que los tiempos en la justicia se aceleren. Y la verdad es que no. Yo lo único que hice fue sacrificar mi intimidad, mostrar mi cara de adulto, mi voz. Y no tuve nada a cambio de la justicia. Solamente de ustedes tuve algo a cambio, que fue sacar este tema de nuevo a flote y que se sepa cuáles son sus nombres, sus caras, dónde viven, etc. Y respecto a Marcelo, yo hablaba con él cuando tenía 14 años, igual que este chico, a través de una aplicación que se llamaba Badoo. Y yo lo había visto, pero retrocediendo atrás, mi mamá antes era muy fanática de Gran Hermano. Y en casa se veía todo el tiempo. Entonces yo sabía quién era Marcelo. Y cuando lo vi en esa red social, le escribí como, Ey, mi mamá te conoce. Hola, con la mentalidad de un niño de 14 años, ¿sí? La mentalidad de un adolescente de 14 años. ¿Y qué te respondió? Y bueno, y de ahí nada. Yo no te puedo decirte actualmente la línea de tiempo, cómo hablamos y demás, pero el resumen de lo que yo me acuerdo fue, te conozco, mi mamá te conoce, sos de Gran Hermano, ¿no? Sí, soy yo. Y la conversación de ahí fue, qué lindo que sos. Fotos, temas, conversaciones sexuales. Perdón, ¿él te pidió fotos tuyas? Sí, sí, claro, claro, claro. De, bueno, qué pregunta estúpida, ¿no? Pero digamos, desnudo, digamos, de tus genitales, ese tipo de situaciones. De todo, de todo, de todo. Yo solamente he hablado con él, nunca llegué a concretar nada, pero sí, las conversaciones eran sexuales. Y te hago una pregunta, ¿por qué no se concretaron? ¿Por qué no se concretó? ¿Por qué no pasó de ahí? Porque yo no podía en este momento. Porque yo no podía, estaba lejos, no, no se dio porque yo no quise. Ahora, Lucas, vos decís, no concretamos absolutamente nada, pero hubo como un tráfico de material pornográfico. Porque vos eras menor y mandabas fotos tuyas desnudo. ¿Eso es concretar? Sí, hoy en día, entre dos adultos que chatean en una aplicación, te intercambias contenido y es intercambiarse contenido, o llamar el como quieras. Pero yo hoy como adulto entiendo que al haber repasado fotos, teniendo la edad que yo tenía y la edad que él tenía, y ahora lo que yo sé, es muy probable que estas fotos que yo le he mandado, que él me ha pedido, las haya manejado como él quiera. O sea, porque, por ejemplo, esta persona que me tuvo nueve meses secuestrado en una librería, después con el tiempo supimos que él vendía, o sea, él me filmaba, me sacaba fotos y demás, esta persona mientras yo estaba secuestrado ahí, me obligaba a filmar. O sea, él filmaba las violaciones que me hacían, para ser más directo. Sí, porque eran por las puertas. Y esa persona vendía este contenido a España. Nueve meses estuviste secuestrado, con este, el de la librería, bueno, que ya nos dijiste que abusaba de vos, que te filmaba mientras tanto, y también nos dijiste que todavía estás esperando una respuesta de la justicia. Sí, yo me, mira, se lo conté a Maxi, no sé si es tu productor, pero antes de venirme donde estoy viviendo ahora, yo me lo crucé por la calle. ¿Al librero? Sí, y supuestamente él tenía que estar preso. ¿Cuándo fue esto? Entonces yo no sé quién me está mintiendo, si comproba alguien de la justicia, no sé a quién o cómo funciona. ¿Cómo? ¿Esto cuándo fue, Lucas? Esto fue hace 20 días. ¿Supuestamente esta persona debería estar detenido? Supuestamente tendría que estar detenido. Fue el único caso en el que yo logré obtener un poco de justicia, y se ve que no. Y lo enfrenté en el medio de la calle, y lo señalé con el dedo, y empecé a pedir ayuda. Fue una situación muy fea para mí. Claro. La desprotección que habrás sentido en ese momento, porque te habrás sentido cautivo nuevamente, ¿no? Al verlo al tipo suelto por la calle, viviendo la vida. Y vos tenés la respuesta. Yo volví a ser un niño cuando lo vi. Yo no sé, yo, a ver, yo a todas estas personas me los he imaginado en mi cabeza en algún momento, ¿no? muy drástico de mi vida. Me los he imaginado, me he vengado de mil formas en mi cabeza. Me he imaginado muchísimas veces cómo sería si lo tuviese enfrente. Pero cuando esto no, las probabilidades de que yo me los cruzara eran muy bajas. Sí. Pero bueno, me pasó, me pasó. Y yo no... Yo... Me hubiese gustado cagarlo a trompadas, pero no pude. No me salió. Y nada, y se escapó, y empecé a pedir ayuda, después hablé con mi abogado y demás. ¿Y qué te dijo? Y... Que para él también tendría que estar esperando su condena en prisión, pero como cuando salió su condena fue durante la pandemia y dos años, eran como cinco, y me hablan así, ¿viste? Me cuentan estas cosas y a mí solamente me interesa una cosa. ¿Qué? Me dijiste que iba a estar preso, está preso. Sí, sí. Entonces, no me cuentes, no me cuentes el resto si yo me lo crucé de por casualidad por la calle, ¿viste? Qué tremendo. No, no tengo respuestas, Karina, no tengo respuestas. Siempre es... Siempre dan vuelta en el mismo círculo y así llevo desde los 18 hasta ahora con la justicia sin tener nada a cambio, nada. Lucas, ¿y qué pensás que te detuvo de cagarlo a trompadas como cualquier persona querría ser con alguien? Que fue tan cruel con uno, ¿verdad? Es un instinto casi de supervivencia, ¿no? ¿Qué fue lo que te frenó? Yo la última vez que lo vi tenía 13 años recién cumplidos porque lo cumplí ahí. Aproveché un momento de confianza porque yo tuve que hacerme el que estaba de acuerdo con mi secuestro para que él tenga confianza conmigo porque estaba encerrado, con llaves y todo. Entonces, cuando yo logré que él tuviese un poco de confianza en mí, agarré las llaves y me fui. Entonces, esa fue la última vez que yo lo vi. Cuando me lo cruzo ahora como adulto hace 20 días, no lo vi como adulto. Lo vio ese niño y lo señalé con el dedo y no me salían las palabras. No me salían las palabras. ¿Y qué le pasó a él cuando te vio? Me hizo así con la mano, me dijo, estás loco y empezó a caminar rápido. Yo empecé a pedir ayuda. Bueno, es que... Perdón, ¿eh? Perdón. Sí, no, 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 no pasa nada. Quédate tranquilo, Lucas. Es impresionante lo que nos estás contando. Es impresionante todo, todo en tu vida. Desde cómo te contacta este grupo de gente, todo lo que pasó. Los nueve meses secuestrado realmente ya superan cualquier tipo de ficción, ¿verdad? Porque esto lo vemos en las películas. Pero ahora que te lo encuentres por la calle y que la justicia tanto tiempo después no te dé una respuesta es... No sé, me siento una gran desprotección. Me imagino vos. Es una vergüenza. Y ese niño que fui algún día le duele. Le duele un montón. Pero acá, hoy, hay un adulto parado en el cual yo me convertí y en el cual yo estoy dispuesto a que a ese niño que algún día yo fui no le duele a más. Y lo veo como... Yo lo veo desde afuera, como si hubiese ese niño enfrente mío. Y nunca más le va a volver a pasar lo mismo. Entonces, sí, sí, me hicieron mierda, me arruinaron la vida, sí, pero hoy en día y este es un mensaje que repito, yo quiero dejarle a todas las personas que le pasaron lo mismo. Sí se puede. Sí se puede. Quizás no tengas la persona adecuada con la que hay que hablar, quizás no tengas la confianza, quizás no tengas a nadie con quien hablar de esto. Pero lo vas a encontrar en algún lado.